Miren lo que tengo Miren lo que acaban de llegar, al limbo ritmo del espacio general Miren lo que acaban de llegar, al limbo ritmo del espacio general Miren lo que acaban de llegar, al limbo ritmo del espacio general Miren lo que acaban de llegar Miren lo que acaban de llegar, al limbo ritmo del espacio general Miren lo que acaban de llegar, al limbo ritmo del espacio general Miren lo que acaban de llegar, al limbo ritmo del espacio general Miren lo que acaban de llegar Miren lo que acaban de llegar, al limbo ritmo del espacio general Miren lo que acaban de llegar, al limbo ritmo del espacio general Miren lo que acaban de llegar, al limbo ritmo del espacio general Miren lo que acaban de llegar, al limbo ritmo del espacio general Miren lo que acaban de llegar, al limbo ritmo del espacio general Quique Morales, ese es tuyo hermano mío Es mi tierra querida, te apagabas conmigo Les traigo el sabor ¡Mónchalo! 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 ¡Mónchalo!